Por ejemplo, eso de que estructura, y la fuerza del pueblo está llena de novatos, que no saben lo que es formar una estructura, pero aparte de eso, si el PRD, el PLD y la fuerza del pueblo van juntos, tienen tremenda estructura. Lo primero es que la fuerza del pueblo y el PLD, que al final del camino, por decirle un nombre, que lo cohesiona es la fuerza bochista, es la estructura que ha ganado durante los últimos 20 años. Y que ha perdido precisamente porque se dividió y ahora se está reunificando. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que si yo escucho el discurso de los opositores, si yo escucho a Leónel Fernández, si yo escucho a Valga Maldonado, si yo escucho a Abel Martínez, bueno, pues me ganó la oposición. Pero si yo escucho a cualquier dirigente del PRM, a cualquiera de sus aliados, al presidente, que digo ayer, que la oposición no pasa en un 24%, yo diría, ah, pues ganó el PRM, entonces fácil, en primera vuelta. Entonces, por palabras, tú no te puedes llevar, tú te tienes que llevar de hechos. En los hechos, ¿qué ha pasado? Mire, para que un partido de gobierno tenga que negociar a sus dos plazas más emblemáticas, a su senador, que en una provincia es el funcionario más importante. Tienen que ser porque las cosas no van bien. No pueden ir también para que Eduardo Estrella haya decidido no ir. O tiene problemas internos, o está por ahí el ruido de Gutiérrez. Y no puede ir, está la cosa también, cuando Farid de Raful la sacan de la boleta. Esos son indicios, hechos que hablan más que palabras. Entonces, la verdad es que la cosa no está tan clara como se ve. Incluso, sale ahí un artículo que leeré después, pero en la parte frontal del Caribe, se habla de una serie de variables que hacen difícil de determinar quién va a ser el ganador. Se habla del tema económico, se habla de la recomposición de los partidos políticos, se habla de la abstinencia que hubo y maneja otros elementos que ciertamente dificultan determinar a dónde están las cosas. Pero yo quiero referirme a algo que parece que es atacando al gobierno, pero aunque no lo crean, es un consejo que les estoy dando. Para que no dañen lo bueno que tenemos. Miren, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno en estos tres años? Que cada vez que tiene una dificultad mediática, utiliza un instrumento para desviar la atención de la opinión pública. Durante los primeros dos años, tres años, estuvo manejando el tema de la judicialización de la política. Y cada vez que tiene una dificultad, sacaba un impediente del PLD. Ahora no lo puede hacer, no le conviene. Como hablamos al principio de la semana pasada, verán, fíjense que ahora el Ministerio Público está en temas privados, no está en impedientes públicos, ni siquiera lo que tiene pendiente porque no le conviene, que en una segunda vuelta, tal y como han proyectado las últimas dos encuestas que se han presentado, la de Greenberg y la de Economic, que hablan de segunda vuelta, entonces se sabe que necesitarán el visto bueno, el apoyo del que queda en tercer lugar, que aparentemente va a ser el PLD. Entonces, no pueden atacar el PLD. El otro instrumento que estaban utilizando era Haití. Cada vez que estaba forzado, entonces dejaron de Haití. Pero como hicieron un tollo, la última vez, con el último espectáculo que hicieron en Haití, que al final del camino, en el principio le retribuyó dividendos políticos, pero luego, con el cierre de la frontera, la torpe decisión le ha provocado resta política. Le ha hecho daño a la imagen del gobierno. Entonces, no pueden utilizar otra vez el tema haitiano para no molestar a las autoridades haitianas y vuelvan a cerrar la frontera. Por cierto, hay una situación complicada. Permíteme terminar, por favor. Ahora, cada vez que hay una dificultad, como ahora que salieron estos actos de corrupción, que no hay expedientes para ellos, y como también salió el tema de Gutiérrez y del otro, que tiene el PRM caliente, entonces se agarraron de Cabo Rojo, que es una gran obra, nadie le quita lo contrario. Pero, sin embargo, ¿cómo usted inaugura una obra que apenas tiene el 30%? Miren lo que dice aquí, por ejemplo, un informe que salió en un periódico de España. República Dominicana se empeña en abrir pedernales a los cruceros y los recibe en un puerto aún en obras. ¿Qué es lo que quiere decir ese término? Un término español. Bueno, que todavía no se está construyendo. ¿Y cómo usted abre una obra cuando usted apenas ha construido el 30%? No estoy diciendo que la obra no sea buena. Estoy diciendo que usted no puede abrir una obra antes de terminarla, porque al final del camino usted no va de un buen servicio e incluso usted hasta le puede hacer daño comercialmente a pedernales, como es ese reporte que salió ahí. ¿Qué usted cree que implica eso? Pero aparte de eso, aparte de eso, miren, ¿quiénes andan en crucero? El que tiene cuarto, el que tiene espacio para divertirse. Generalmente, ¿de qué países? De países desarrollados que están acostumbrados a un estándar de calidad. Aunque usted vea que ha salido un sonriente y lo entrevistaron y dijeron cosas bonitas de la República Dominicana que es hermosa, pero según fueron caminando, que vieron, pero bueno, acá pronto no está terminado. ¿Y cuál es, al final del camino, gente que está acostumbrada a tener estándares de calidad? Cuando ve que, pero bueno, aquí, ¿por qué no me traen a mí a esto que ni siquiera está terminado? Que además, ese es un crucero que no estaba determinado para vender para acá. Se gastaron muchísimo cuarto para hacer que viniera. Entonces, yo lo que quiero finalmente es darle el consuelo al gobierno. Es de lo siguiente, miren, ahorita dijo Belgi, yo no sé si fue en medio del programa o en la cosa. Presidente, póngase a trabajar. Trabaje. Trabaje. Haga las cosas bien. Y usted verá, y usted verá que luego el país lo va a premiar. Pero haciendo bulto en los medios de comunicación, usted no va a ganar. Y ahora, le va a hacer daño también al turismo. Por también, acecho político. Por eso no se da daño al mundo, eso es forzar. Eso es forzar al turismo. Forzar al turismo, no forzar al turismo. Por ejemplo, se termine la obra. Pero mira, eso es pedernales. Eso es pedernales, tú puedes decir que ciertamente no está completo. Pero el gobierno se cura en salud cuando dice en esta primera etapa. O sea, en una primera etapa se hizo un trabajo. Yo no estoy diciendo que no, yo vuelvo, insisto, oíganme bien, oíganme bien, entiendan esto. Todos los negocios tienen competencia. Claro. Es el que salió ahí en un periódico de España que yo acabo de leer. No es de casualidad que sale. Es porque para España, España tiene intereses hasta en Punta Cana, hasta en Bávaro. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes un proyecto que están haciendo. Tú tienes que manejarlo con coherencia. Tú no puedes, por hacer un bulto, por hacer un bulto en los medios de comunicación, permitir que empiecen a salir malos, malos comentarios sobre la obra. Y reitero, miren, esa gente que fue ahí, ¿por qué me traen a mí aquí si esto todavía no está terminado?